Este es el podcast Perspectivas Psicológicas, mi nombre es, soy el psicólogo Omar Susano y estamos hablando de asfixia morosa, este es el segundo programa, si pudieras apoyarme colega presentándote. Claro, con gusto, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico y estamos aquí para dar continuidad a este tema de asfixia morosa colega, un gusto nuevamente. Claro y por ahí pues en el tema de asfixia morosa pues vamos comenzando, a lo mejor apenas hemos hecho por ahí algunas aportaciones, alguna definición por ahí, pero si me lo permites el día de hoy a lo mejor comenzaré con algunos autores humanistas, ya sabes que me gusta como mucho saber qué dicen del tema y ya de ahí pues a lo mejor que sea detonante, entonces pues por ahí nos dice que por ahí Carl Rogers nos habla de un apego como condición para el crecimiento, en el sentido de que Rogers considera que el apego es esencial para este crecimiento y la autorrealización, pero también nos habla de amor incondicional, que más o menos se refiere por ahí, la aceptación como base para el apego saludable, yo sé que a lo mejor muchos dirán, cuando estás hablando de asfixia amorosa por qué hablas de apego, bueno pues resulta que por ahí tienen algo que ver, porque un mal apego pues se convierte en asfixia, entonces por ahí va el asunto, entonces como tercer punto sería la empatía y la comprensión, destaca la importancia de la empatía y la comprensión en relaciones amorosas, por otro lado a lo mejor Abraham Maslow pues mencionaría su jerarquía de necesidades, donde sitúa al amor y al apego en el tercer nivel de su jerarquía, después de las necesidades básicas y la seguridad, además pone al amor como necesidad humana, considera que el amor es una necesidad fundamental humana, además que dice que la autorrealización ve al apego como un paso hacia la autorrealización y en este caso nos menciona Rollo May, que lo han mencionado también en otras ocasiones, nos menciona que el apego es una experiencia existencial y que implica vulnerabilidad y riesgo, ya el tema de vulnerabilidad, a lo mejor ya estamos tocando temas precisamente de asfixia, asfixia amorosa se parece mucho a la vulnerabilidad y al riesgo, además nos dice que el amor como compromiso, en donde se destaca la importancia del compromiso y la responsabilidad en las relaciones amorosas, es decir una falta de responsabilidad sería lo contrario, la asfixia amorosa, una falta de compromiso, y la intimidad y separación explora el equilibrio entre la intimidad y la separación en el apego, además vienen otros autores como Irving Jallon, que destaca la importancia de la conexión y la comunidad en el apego, Milton Erikson enfatiza la importancia de la comunicación efectiva en las relaciones amorosas, James Bugenthal explora el papel del significado y propósito en el apego, además bueno, los psicólogos humanistas ven el apego amoroso como una condición para el crecimiento y la autorrealización, una necesidad fundamental humana, una experiencia existencial que implica vulnerabilidad y riesgo, un compromiso que requiere responsabilidad y empatía, y un equilibrio entre intimidad y separación, pero bueno, al final de cuentas estos son algunos puntos, porque no sé si hasta aquí quieras tocar o retroalimentar con algo, colega. Bueno, pues nada más añadir un poquito a toda esta corriente humanista, bueno, estos autores humanistas, la parte psicoanalítica, donde se ve cómo se va llevando a cabo este apego o esta relación que puede haber desde pequeño, desde bebé prácticamente, donde el bebé tiene necesidades y principalmente la madre es la que va cubriendo esas necesidades, ¿no? Entonces se va desarrollando esa relación que más adelante puede marcar la forma de ser de este bebé cuando crezca, cuando ya sea un adulto o incluso un poquito antes, ¿no? Desde adolescente, desde joven, y tenga que ver este factor de madre e incluso con el padre en la situación de las relaciones amorosas, ¿no? Y lo mismo con la niña. Hablamos de niño, niña, cómo van creciendo y van estableciendo sus relaciones amorosas en base a lo que han ido aprendiendo principalmente o fundamentalmente en las primeras etapas de vida, ¿no, colega? Sí, sí, claro. Voy a continuar ahora, ahora sí, mencionando el tema de la asfixia amorosa. Ya mencioné los apegos, que sería a lo mejor la parte sana de la asfixia amorosa, pero, por ejemplo, estos mismos autores tienen alguna parte en donde tocaron el tema de la asfixia amorosa. En el caso de Roger May, en su libro El amor y la voluntad, en 1969, May explora la relación entre el amor y la libertad y cómo la asfixia amorosa puede surgir de la falta del equilibrio precisamente del amor y la libertad. Carl Rogers, en el proceso de convertirse en persona, en 1961, discute cómo la asfixia amorosa puede ser consecuencia de la falta de autenticidad y empatía en las relaciones. Por ahí habrán más, en la psicología del ser, en 1962, aborda la idea de que la asfixia amorosa puede ser el resultado de la búsqueda de seguridad y estabilidad a expensas de la libertad y la autorrealización. Ahí lo vemos, ¿no? Como estos contrarios, muy probablemente, ¿no? Irving Yalom, en teorías y prácticas de la psicoterapia existencial, en 1980, Yalom explora cómo la asfixia amorosa puede ser una manifestación de la ansiedad existencial y significado. Y aquí hago notar cómo el humanismo se caracteriza por varias partes, en donde habla también de existencialismo, de fenomenología, ¿no? De las cosas que dice Carl Rogers, también de la búsqueda del proceso de convertirse en persona, pero también de las jerarquías y necesidades de Maslow, el sentido de vida, ¿no? De Víctor Frank. Entonces, todo esto, si te das cuenta, los autores humanistas lo mencionan, ¿no? También está Milton Erikson, en la naturaleza de la hipnosis y la psicoterapia. Erikson discute cómo la asfixia amorosa puede ser consecuencia de patrones de comunicación inefectivos y falta de flexibilidad en las relaciones. Además, James Bugenthal, en el proceso de la psicoterapia existencial, en 1976, Bugenthal aborda la idea de que la asfixia amorosa puede ser resultado de la falta de autenticidad y compromiso en las relaciones. Emanuel Levinas, que él termina siendo más bien filósofo, en Totalidad e Infinito, en 1961, Levinas explora la relación entre la ética, y la asfixia amorosa, argumentando que la responsabilidad hacia el otro es fundamental para evitar la asfixia. Y ahí a lo mejor pongo sobre la mesa, ¿no? Algo que también he comentado en mi método de terapia de pareja, que es ver a la pareja como si fuéramos el hermano mayor, ¿no? Responsabilizándonos de algunas cosas que haría el hermano mayor por nosotros, ¿no? Y hablo a lo mejor de etapas más bien como infantiles, ¿no? En donde de repente si no está la mamá, si no está el papá, pues ¿quién se responsabiliza? Pues el hermano mayor, ¿no? Y viene ya por último Martín Buber, en Yo y tú, en 1923. Buber discute cómo la asfixia amorosa puede ser consecuencia de la falta de diálogo y encuentro auténtico entre personas. Entonces, bueno, hasta aquí, respecto a los temas de los humanistas, ¿no? No sé si quieres retroalimentar con algo. También el tema, eh, quiero mencionar algo. El tema de los psicoanalistas viene más adelante. Nada más que me tocó ver, igual a lo mejor te doy ese punto para que tú me lo comentes. Me tocó ver cómo que el psicoanálisis refiere un poco a la relación honesta. O sea, como, ¿cómo podría decirse? No sé si como resistencia o como, eh, como una parte violenta o, o sea, algo así entendí un poco, pero al rato ya lo defino bien, pero más o menos ahorita más o menos es lo que recuerdo respecto al psicoanálisis que ve. Por ejemplo, te lo voy a poner, por ejemplo, ¿no? Que al rato lo toco más a fondo. El tema de la teoría de Melanie Klein, el pecho bueno, el pecho malo, habla de la parte, digamos, positiva en el pecho de la madre nutricia, pero también habla de la madre, este, de la parte negativa en pecho malo. Sería algo así como que una madre asfixiante, ¿no? Algo así donde no te da nada. Entonces, si habría cierta agresividad, esa sería la palabra, en, en los argumentos a lo mejor, no sé, ¿verdad? Te lo pregunto a ti, en los argumentos psicoanalíticos donde ven a lo mejor mucho esta pelea, ¿no? Que has mencionado entre el, no sé si sea el Eros y el Tánatos, ¿no? La parte de a lo mejor la tendencia, la pulsión de muerte, o no sé, no sé tú cómo me lo puedas a lo mejor explicar si hay algo de agresividad en estas teorías, tratando de definir el amor, a lo mejor, y como apego amoroso, no sé si ansioso, no sé si agresivo. Sí, sí, depende mucho de, de cómo sea, aquí vamos a hablar del amamantamiento, ¿no? Que es la relación más próxima entre madre e hijo o madre e hija, ¿no? Ya, conforme van creciendo. Yo me baso más en el psicoanálisis freudiano, pero sí, definitivamente Melanie Klein desarrolló mucho la teoría del psicoanálisis en la infancia, ¿no? También hizo mucho hincapié en eso, y en lo del pecho bueno y pecho malo tiene que ver más que nada con, con la, digamos, con la forma en que se estructura la personalidad, este, ya sea por, viendo las tres instancias del ello, el yo y el superyo, o en este caso con, con la pulsión de vida y la pulsión de muerte, ¿no? Que normalmente la pulsión de muerte es la que va relacionada a, a esa parte agresiva del ser humano. En algunos postes hemos platicado, ¿no? Este, como el ser humano ya tiene esta situación de agresividad, este, desde que nace, no hay que verlo como algo negativo, ¿ajá? No hay que ver que el ser humano es malo desde que nace, no, porque luego se relaciona la agresividad a esa parte como de maldad humana, ¿no? Y no, no es así. Hay que tener en cuenta que la agresividad en este caso va, este, muy de la mano con lo que conocemos como la emoción básica de la ira o del enojo. Y esa emoción básica, pues, también tiene su función de adaptabilidad, ¿ajá? Que tiene que ver con que nosotros reaccionemos a veces de manera violenta o de manera impulsiva o muy intensa a las situaciones que no nos agradan, ¿ajá? Pero entonces ahí se va viendo cómo el bebé desde pequeño a veces, este, tiende a ser ya un poquito más agresivo cuando muerde el pezón materno, ese tipo de cosas que se van viendo desde ahí, ¿no, colega? Pero si quieres, cuando lleguemos a este punto de, de lo que es el psicoanálisis, este, lo tratamos un poquito más. Claro, claro, con gusto. Por ahí, si me lo permites, vamos a volver a tocar el tema de la definición psicológica de la asfixia amorosa, ¿no? Me lo menciono por aquí. Y algunas características que sería, dice, me menciona que la asfixia amorosa es una forma de violencia, de violencia emocional, ya lo habíamos mencionado, y psicológica, que se manifiesta en una relación sentimental donde una persona, el agresor, ejerce control y dominio, sofocando su individualidad, su libertad, su autonomía, y generando un estado de ansiedad, de miedo y de sumisión. Y ya con estas, con estas definiciones tenemos características, ¿no?, psicológicas, que serían el control y el dominio, el agresor ejerce control sobre la víctima, limitando su libertad y autonomía, la manipulación emocional, el agresor utiliza tácticas de manipulación emocional, como la culpa, la vergüenza, la ira o la ansiedad, para controlar e influir en la víctima. En el aislamiento, el agresor aísla a la víctima de su entorno social, familiar y emocional. Y dependencia emocional, la víctima se vuelve emocionalmente dependiente del agresor, además de la pérdida de identidad, donde la víctima pierde su sentido de identidad y propósito. Además, bueno, algunas teorías que respaldan, digamos, esto, sería la teoría de la dependencia, donde la asfixia amorosa se relaciona con la dependencia emocional y la necesidad de aprobación, la teoría del control, la asfixia amorosa se relaciona con la necesidad de control y dominio, y la teoría del apego, la asfixia amorosa se relaciona con patrones de apego inseguro. Además, vienen estos tipos de asfixia amorosa, que sería la asfixia emocional. Hay muchos más, al rato también los voy a mencionar, o en otros capítulos, pero aquí menciona tres, que sería la asfixia emocional, que sería el control y la manipulación, la asfixia psicológica, control y manipulación mental. Y además, pues bueno, ya mencionabas aquí, pero nada más hago referencia a las consecuencias psicológicas, que aquí ya las definí un poco la definición, pero vienen las consecuencias psicológicas, podrían ser la ansiedad y el estrés, la víctima experimenta ansiedad y estrés crónico, depresión, la víctima puede desarrollar depresión, trastornos de personalidad, la víctima puede desarrollar estos tipos de trastornos, como el trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, y la pérdida de autoestima, la víctima pierde su autoestima y confianza, ¿no? Hasta aquí, bueno, sería un poco esa parte de definir, en este caso, la asfixia amorosa, colega, no sé si tú hasta aquí quieras mencionar algo. Sí, mira, ya entrando de lleno a este tema, ¿no? La asfixia amorosa, pues sí, definitivamente puede desarrollar o incrementar, porque también hay que tener en cuenta que la persona que en relación y es como, digamos, víctima de esta asfixia amorosa, no es una persona que llegue completamente sana, ¿no? O que ya vive con salud mental, hay que también tener clara esa parte. Normalmente son personas que ya tienen conflictos emocionales, psicológicos o trastornos mentales o de personalidad antes de, y por eso suelen caer en este tipo de relaciones, porque una persona que tiene su autoestima bien estructurada o dentro de sus rasgos de personalidad, pues está esa autoconfianza, tiene bien claras autoimagens, autoconceptos, autoaceptación, difícilmente van a caer en ese tipo de relación de asfixia amorosa, ¿no, colega? Entonces hay que entender esta parte, que cuando alguien cae ahí y queda sumergido en esa situación y empieza a desarrollar este tipo de síntomas o de conflictos o trastornos mentales o de personalidad, pues muy seguramente ya trae su historia desde la infancia y aquí pues lo implementa o de alguna manera cae en esta situación o en esta relación y se acrecenta, ¿no? Lo que ya pueda traer. Porque vamos a entender que un trastorno de personalidad, por ejemplo, en este caso mencionabas el trastorno límite de la personalidad, se va desarrollando desde la infancia, así como los demás trastornos de personalidad no son algo que se vayan desarrollando en la adolescencia, en la juventud o incluso en la adultez por estar en un tipo de relación así, sino que ya se traen ahí algunas características y quizá en esta relación donde hay una asfixia amorosa, pues detone con lo que se está, digamos, fomentando en esta relación, colega. Sí, por ahí hay que entender la asfixia amorosa, colega, también como ese momento en el que ya no encajamos con la pareja, ¿no? O sea, aunque si nos sentimos que ya no encajamos, porque he observado en terapia, en muchas ocasiones se dice que se encuentra el asfixiado en el amor, muchas veces, digo, no hay una estadística como tal, no la tengo, pero he observado que muchas veces tiene que ver con que esta persona ya tiene otros intereses, entonces ya tiene, a lo mejor puede ser, a otra persona o en su defecto también su trabajo ha derivado en tener o en cambiar la mejor posición jerárquica, qué sé yo, y entonces empieza a sentirse asfixiado en esta relación que pareciera que no avanza, o en esta relación que ya pareciera como detenerlo en sus próximos intereses a subir, a crecer, a liberarse precisamente como lo hemos escuchado aquí, a tener más libertad, entonces viene la incomodidad, ¿no? Y como incomodidad, pues, ¿qué hacemos? Echamos la culpa al otro, ¿no? Pues es que me está asfixiando, es que no me deja crecer, es que no avanzo con esta persona, entonces también hay que tomar en cuenta por ahí que en esta triada, ¿no? Porque la terapia humana, perdón de pareja, menciona mucho que hay una triada siempre, en todo momento hay una triada, en cuanto hasta menciona que terapias son el esposo, la esposa y el psicólogo, ¿no? Que en este caso hacen la dichosa triada, pero cuando está el psicólogo es el esposo, la esposa y cualquier enemigo en común, ¿eh? O sea, pueden ser los papás, los hijos, ajá, puede ser efectivamente la otra, ¿no? O el otro, pero en realidad siempre se andan buscando un tercero como enemigo, ¿no? Y esto, más allá de, en muchas ocasiones, ¿no? Más allá de hacer que la relación termine, a veces esto le da como cierta, cierto ímpetu a la relación, ¿no? Porque los hace como que juntarse para atacar al enemigo, en ocasiones, en otras ocasiones definitivamente los separa, como en este tema que estamos hablando de la asfixia amorosa, pues pareciera más bien que los separa, ¿no? Porque hay un interés tercero y entonces empezamos a rechazar a la pareja como es, cosa que se menciona mucho a lo mejor hasta en el tema de la sexualidad, ¿no? Antes de, cuando uno quiere la sexualidad, ahí está duro y dale, ¿no? Pero apenas tiene ya la relación sexual y ya se escuchan ruidos por allá y va a entrar mi papá y va a entrar mi mamá y vayan a llegar los hijos y entonces ya la relación amorosa ya no se puede dar. Uno ya tuvo su satisfacción y entonces ya todo es molesto, ¿no? Pero antes de eso, no, antes todo era desafiante y todo era riesgo, ¿no? Y un poco ocurre esa parte, ¿no? Porque cuando estamos en ese tema de un tercer interés o algo de por medio, pues pareciera que entonces ahora sí molesta todo, ¿no? Y es ahí donde, por ejemplo, a mí cuando me llegan a terapia a este tipo de personas, pues sí, de repente como que les hago cuestionarse, ¿no? O sea, que también esta persona de la que se están quejando, pues definitivamente ha tenido otros momentos importantes en su vida, cuando es la pareja, cuando es a lo mejor la esposa o el esposo, pues también ha cumplido papeles de responsabilidad muy grandes en el pasado, en donde a lo mejor ha tenido esos compromisos, esas responsabilidades de, hasta si tú quieres, de buen padre, de buen esposo, ¿no? De buena pareja. Pero que ahora, como hay un tercero en discordia, que te repito, no siempre es una infidelidad como tal, pues entonces ahora sí lo vemos como algo malo, ¿no? A esta pareja, en donde ya no es posible verlo como alguien cariñoso, como alguien amoroso, porque pues ya en la mente de la persona que viene a terapia, pues ya se le fueron los intereses. No sé si quieres comentar algo al respecto, colega. Sí, porque mira, aquí ya entramos a otra área también, ¿no? Porque aquí es muy difícil distinguir la línea entre si es asfixia amorosa o más bien ya es intolerancia de la otra persona, ¿sí? Digamos, si uno de ellos ya tiene otros intereses, ya está en su mente otro tipo, de objetivos que ya no tienen que ver con la pareja, quizá ya no estaríamos hablando de asfixia amorosa, si ya se vuelve intolerable o insoportable la estancia con la pareja actual, pero no significa que la pareja esté asfixiando, ¿no? Más bien esta persona quizá se sienta asfixiada en su mente, pero porque ya busca otras alternativas, otras opciones, tiene otros intereses y no necesariamente porque la pareja esté asfixiándole, ¿no? O la tenga ya o le quiere controlar, ¿no? Es difícil ahí, ¿no? A lo mejor distinguirlo ya teniendo a lo mejor el caso en la psicoterapia de pareja, pues ya nosotros lo vamos determinando y lo vamos detectando a veces hasta de manera sencilla, ¿no? Que bueno, aquí no es que tú estés en una relación que te esté asfixiando porque la persona o la pareja lo esté haciendo hacia tu persona, sino más bien porque tú ya quieres salir de ahí, tú ya te sientes como hasta ahí atrapada o atrapado o enjaulada en una relación en la cual tú ya no cubres ciertas satisfacciones, ¿no? Digamos, en el aspecto del psicoanálisis desde chicos y entonces empiezo a buscar en otro lado, ¿no? Esa es la parte que yo quisiera aquí añadir, ¿no, colega? Porque mencionaste algo, por ejemplo, con lo que es la sexualidad. En el amor, bueno, lo platicamos en algunos podcasts anteriores cuando hablábamos de amor y autoestima o de sexualidad y comunicación. Hay otras dimensiones que se relacionan al amor, ajá, que tienen que ver con el placer, con el deseo, con el goce, ajá, desde el punto de vista psicoanalítico. Entonces, cuando una persona busca eso, busca el placer, el goce, el deseo, la satisfacción, el cubrir necesidades en el otro, pues depende del otro, ajá, que el otro pueda dárselas, ¿no? Prácticamente, ajá. Si no se da así, quizá en una primera instancia pueda tolerarlo, entre comillas, ajá, porque quizá no está cubriendo esas necesidades, pero cuando ya encuentro en otro lugar, entonces, este, el primer objeto, ajá, en este caso la pareja, ya, este, sale sobrando, ajá, o incluso ya pesa tener a esta persona aquí y empiezo a buscar yo cubrir esas necesidades en otros lados, ajá, y esas necesidades no necesariamente es, como aquí con esta pareja no cubro mis necesidades, a lo mejor, como mencionabas ahorita, en el aspecto de la sexualidad voy a buscar en otro lado. Otras veces se da eso, ajá, lo que llamamos la infidelidad, pero a veces no necesariamente cubrir ese aspecto, sino otro tipo de metas, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que tenía el deseo del éxito en cuanto a tener más dinero y todo eso y lo empieza a obtener, quizá ya lo quiera para sí mismo, ajá, ya no necesita esta otra persona, ¿sí? A lo mejor hasta se oye feo, ¿no? Pero pueden llegar a pensar que ya hasta le estorba, ¿no? Para seguir adelante en sus nuevos proyectos de vida, ¿no, colega? Entonces, pues sí, es interesante ver esto si estamos hablando verdaderamente de asfixia amorosa o más bien que la otra persona o esta persona en este caso ya no se sienta a gusto aquí, pero no por asfixia amorosa, sino porque ya tenga otros intereses, ¿no? Y yo considero, o sea, yo insistiría a lo mejor en que sí cabría alguna posibilidad en que esto fuera asfixia amorosa, que diga en el sentido ahora del desinterés, el desinterés por la persona que antes interesaba, yo sí consideraría que pudiera ser asfixia amorosa porque ahora casualmente el que se considera asfixiado, pues era el que a lo mejor en algún momento era el asfixiador, ¿no? Entonces un tipo de manipulación pudiera ser esta, de decir, ah, es que ahora a mí ya no me interesas, y entonces como ya no me interesas, ahora yo sugiero que yo soy el asfixiado, ¿no? Y entonces para esto, para comentar esto, voy a mencionar la extensa lista de tipos de asfixia amorosa para ver si por ahí a lo mejor alguno encaja, ¿no? Entonces voy a mencionar aquí algunos, que sería por ejemplo la asfixia emocional, que sería el control y manipulación emocional para mantener la relación, la asfixia física, como celos, extremos o seguimiento, la asfixia psicológica, serían juegos mentales, culparse y criticar, la culpa también, asfixia financiera, control sobre los recursos económicos, asfixia social, aislamiento social, restricciones en la libertad, asfixia digital, violencia constante a través de medios digitales, asfixia sentimental, exigencia de demostraciones constantes de amor, asfixia de dependencia, necesidad excesiva de apoyo y validación, asfixia de posesividad, sentimientos de propiedad y control, asfixia de codependencia, relación en la que una persona se sacrifica por la otra, y a lo mejor hasta aquí voy a mencionar una cuestión que yo he mencionado mucho en la terapia de pareja, colega, donde se dice que la pareja no debería ser terapéutica, los filósofos dicen que la pareja no debería ser farmacológica, es decir, no tendría por qué venir a curarnos, entonces en ese aspecto cada uno de los dos tendría que tener ya su independencia, su individualidad, tendría que estar completado como media naranja, y en ese aspecto si hablamos entonces de que cada quien tendría que tener esta responsabilidad de adulto funcional, de responsabilizarse de sus cosas, claro, es muy común que estos dos adultos pues se junten para formar unos otros, y empiezan responsabilidades nuevas, las responsabilidades nuevas son cosas que tienen que resolver los dos por igual, en ese aspecto estas dos personas que ya son adultos funcionales tendrían que empezar a desarrollar nuevas características, nuevas habilidades para poder complementarse en pareja, porque de no ser así pues precisamente cualquiera de los dos adultos diría, oye, como que yo no me siento que me estén correspondiendo, entonces pudiera irse, entonces ahí ya estamos hablando de nosotros que sería una segunda etapa en donde se adaptó al adulto funcional con el cual se está congeniando, pero continuo si me lo permites con los tipos de asfixia amorosa, que todavía es otra lista, otra lista de 10, a lo mejor alguna se va a repetir seguramente, pero nos menciona asfixia verbal, que sería el uso excesivo de palabras para controlar o manipular, que yo ya lo había mencionado un poco en mi metodología, que sería como la superioridad e inferioridad, en donde uno pues casi casi dice los programas que vamos a ver, o las cosas que quiero quiero que se escuchen, o el gobernador o el político favorito mío para que todos los demás lo vean, toda la familia ya sigue a mi político favorito porque yo lo dije. También está la asfixia de expectativas, establecer expectativas irreales o exigentes, asfixia de responsabilidad, asignar responsabilidades excesivas a la pareja, asfixia de compromiso, presión para compromisos a largo plazo, asfixia de intimidad, exigencia de intimidad o física constante, asfixia de comunicación, requerir comunicación constante y detallada, a ver voy a regresar al de asfixia de intimidad porque también es una de las partes que toco muy común en mi metodología, dice exigencia de intimidad emocional o física constante, y la intimidad no nada más es las relaciones sexuales, muchas veces es tener yo mis espacios, mis espacios para mí, y no compartir toda mi esencia con mi pareja, y esa es intimidad también, y en muchas ocasiones yo siempre hago esta parte de que la intimidad muchas veces es nuestra, y que nos es difícil compartirla con alguien, ni siquiera con nuestra pareja, con alguien en esencia, y que a veces esta violación de la intimidad, pues a lo mejor puede ser causa hasta de rompimientos amorosos, porque no se me está permitiendo ser, y cómo voy a compartir yo con mi pareja algo que ni siquiera yo he entendido en muchas ocasiones, y ahí está la discusión entre si se tiene que compartir todo, cuando en realidad uno todavía no está completado en ciertos aspectos y tiene que resolverlos por sí mismo. Claro, la ayuda de la pareja en esencia es importante, la compañía, la cercanía, el desarrollo emocional es muy importante, y muchas veces de ahí se resuelven algunas cosas, pero a lo mejor no todas por completo. Entonces yo nada más ahí me quería regresar para mencionar eso, pero también hay otras asfixias, ya nada más me quedan tres, igual ya ahorita si quieres retroalimentamos, donde está la asfixia de espacio, invasión del espacio personal, la asfixia de decisiones, tomar decisiones por la pareja, la asfixia de identidad, intentar cambiar la identidad o personalidad de la pareja. Nada más aquí nos menciona, es importante recordar que la asfixia amorosa puede manifestarse de manera diferente en cada relación, y que no todas las relaciones que presentan estos comportamientos son necesariamente asfixiantes. Si te encuentras en una situación en la que sientes que tu relación está afectando negativamente tu bienestar emocional, físico, o físico es crucial pedir ayuda profesional. Pero no sé, hasta aquí, colega, no sé si quieras mencionar algo, te repito, yo nada más me quería mencionarlos, porque estábamos en el debate, entre si el que se va, pues no está sintiéndose asfixiado por la pareja, porque al final de cuentas hay maneras muy, ¿cómo decirlo?, muy empáticas de salirse, de decir, ah, no, pues de manipular el contexto, y de decir, no, pues aquí no se llama asfixia, aquí se llama incomodidad, o se llama ahogamiento, y empezamos a ponerle cosas ya más fuertes, que ya nos hacen ver como los buenos de la película. Pero no sé tú si gustas opinar al respecto, Julio. Sí, todo esto que mencionas, pues sí, obviamente se puede presentar en una relación de pareja, que incluso ya yo dudaría si decirle relación de pareja, porque pareciera que ya ni pareja son, desde que la persona empieza a ver ya situaciones más individuales, más personales, pues ya está habiendo otras, y eso es lo que le asfixia que esté acá. Pero, ¿por qué tendría que asfixiarles si sus horizontes ya son otros? Más bien estaremos hablando de alguien que ya ahí no tiene ninguna intención de compartir con la pareja. Digamos que cuando hablamos de asfixia amorosa, es porque uno asfixia al otro, en el sentido de que lo ahoga, de que lo controla, de que lo reprime, de que lo quiere tener ahí, lo manipula, no deja que crezca esta persona. Pero aquí está, a lo mejor en este último ejemplo, donde alguien más empieza a ver a otros horizontes, quizás se sienta asfixiado, pero no por la pareja, no por el amor, sino por él mismo, que no tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Terminamos nuestra relación, porque yo ya aquí ya no me encuentro, ya no me hallo, ya no me siento satisfecho, y pues quiero seguir otro rumbo, independiente de ti. Aunque se oiga frío, se oiga cruel, pues quizás sí tendría que ser, Obviamente nosotros en terapia, como alguna vez lo comentamos, o tú lo hiciste hincapié, colega, le haríamos ver a esta persona, que pues más bien ya está viendo aspectos individuales, o incluso, ¿por qué no mencionarlo? A veces hasta egoístas, de pues yo ya nada más estoy viendo mis propios intereses, y esta persona que ha estado conmigo, a mi lado, con la que he crecido en ciertos aspectos, quizás igual y en otros no, como sea, pero ahora la quiero dejar de lado, ¿no? Porque ya no cubre mis expectativas, ya no me llena, ya no me satisface, porque ahora lo mío es esto. Entonces sí veríamos hasta cierto punto, un aspecto, un reto egoísta, ¿no? En ese sentido, no quiere decir, o no estamos diciendo, que si te casaste con esta persona, ibas a estar con ella, hasta el final de tus días, en estas épocas ya, ya no es así, ¿no? Entonces, pero hay que saber distinguir, ¿no? ¿Por qué? Porque como he comentado, ¿no? Nosotros desde pequeños, vamos desarrollando un apego, a esas personas que nos cuidan, que nos aman, que nos proporcionan, que nos proporcionan todo lo que necesitamos, ¿ajá? Entonces, ese tipo de relación, pues va generando expectativas de conforme nosotros vayamos creciendo, lo que queremos en el otro. Si ese tipo de situaciones hicieron falta en nuestra infancia, en nuestra niñez, pues igual y con mayor fuerza lo vamos a buscar, ¿ajá? Quien no lo tuvo, lo va a querer encontrar en alguien más, ¿ajá? Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, digamos, el niño, objeto amado, ese objeto que cubre esas necesidades, esas expectativas, pero tarde o temprano, este, la mamá y el papá ya no van a estar, ¿ajá? Por lo que sea, ¿no? A lo mejor no físicamente porque murieron, ¿no? Sino porque pues esta persona tiene que crecer y tiene que buscar su propia individualidad, su propia vida independiente de los padres, ¿ajá? Si no, pues entonces estamos hablando de otro tipo de trastornos, ¿no? Que pues vas a ir con los padres hasta casi casi, Pero no tendría que ser así. Entonces, al venir esta separación, ya sea que incluso los padres lo generen como ya es hora de que, de que vueles de aquí, este, ya te toca vivir tu propia vida. Entonces, en ese momento este sujeto, digamos, pierde este objeto, ¿no? Que son los padres, los que cubrían antes. Entonces, llega alguien más, entonces ese va a ser el nuevo objeto amado, pero va a tener que cubrir las expectativas, ¿no? A lo que hubiera su materno. Mi paterno. Ajá. Entonces, ahí es donde viene a veces el conflicto, ¿no? Diríamos en el psicoanálisis, porque esta persona quizá no cubra las expectativas o las necesidades como antes las cubría, este, el padre, la madre, o estos, este, nunca lo cubrieron y ahora quiero que alguien más llene o cubra esas necesidades y a lo mejor esa alguien más, pues no va a estar como para andar satisfaciendo mis necesidades que traigo desde pequeño, ¿no? Entonces, es esto de las relaciones y llevar la asfixia amorosa, sentido, ¿no? Porque, que a veces nos estamos generando una ilusión, ajá, nos estamos generando un imaginario de lo que puede ser una relación de pareja y, y incluso si lo mezcla y con el enamoramiento, donde, pues, las emociones están al máximo y la razón, la lógica, la reflexión, el análisis, a veces van quedando de lado, pues igual empiezo yo a generar una ilusión, una expectativa, un ideal de esa persona. Cuando empiezo a abrir los ojos, esta persona no va a cubrir esas expectativas, y si ahí nos vamos a este terreno donde dices, igual y ya tengo otras metas, otros objetivos que ya no tienen nada que ver con esta persona, igual y me puedo empezar a sentir ahí atrapado, asfixiado, pero pues es porque es algo que yo mismo fui generando, no porque la otra persona esté sobre de mí, ajá, la otra persona va a querer estar conmigo, quizá hay que hacer esa diferencia, pero no sobre mí asfixiándome, pero pues quizá yo me siento así, porque no me atrevo quizás, a veces sí, y ahí está sobre uno, ¿no? Y ahí vuelvo a insistir, colega, porque efectivamente, situaciones que en el pasado no me incomodaban, ahora de repente me empiezan a incomodar, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de que en mí hubo un cambio de expectativas, un cambio de planes, un cambio de proyectos, y entonces en estos nuevos proyectos, la persona con la que estaba, ahora ya me empezó a incomodar, por eso insisto en este tema que pudiera ser también asfixia, porque al final de cuentas, yo más bien iría, o en terapia de pareja, insistiría mucho en que, si estas cosas, ajá, que me han cambiado, son las que se tuvieran que trabajar, por ejemplo en terapia, ¿no? ¿Por qué me han cambiado la perspectiva de la vida? ¿Por qué me han cambiado mis sesgos cognitivos, mis sesgos sociodemográficos? ¿Por qué de repente yo, que tenía siempre los parches alrededor de la cara, ahora de repente se abrieron estos parches, y ahora veo el mundo de manera diferente? Ajá, porque ahora precisamente, crezco, ya veo a la persona que tengo al lado, como alguien que no creció conmigo, ¿qué tanto soy responsable, de que esa persona no haya crecido precisamente, A lo mejor yo por estar tan nutrido, tan, tan cobijado, a lo mejor por, por esta persona que me ayudó a crecer, y ahora de repente, ya la veo como menos, ¿no? Que a lo mejor habla mucho también de mi síndrome de, de conexo, que menciono en mi metodología, en donde las personas van a trabajar a una empresa, que pareciera darles todo, que pareciera una universidad moderna, en donde tienen cafetería, en donde tienen computadoras, pero de repente volteo hacia atrás, y veo que mi relación de pareja, ahora parece una persona enferma, parece una persona que ya no me brinda, todas estas cualidades, ¿no? Ya no crece conmigo, entonces en esa, en esa sensación, pues entonces estoy viendo como que el que creció fui yo, y mi pareja se ha quedado estancada, entonces ya no es digna, de crecer conmigo, ¿por qué? Porque ya se ve enferma, cosas que a lo mejor ahí deberíamos discutir, es decir, la enfermedad se la proporcioné yo, precisamente por irme, por estar activo, ¿no? Volvemos al tema del, del sistema abierto y el sistema cerrado, que tanto el que yo haya seguido siendo un sistema abierto, le ha generado ya generar, estar en un sistema cerrado, y entonces enfermarse, ¿no? Pero te repito, son cosas que a lo mejor me gusta mucho cuestionar en terapia, porque al final de cuentas, ¿qué tanto somos responsables de la pareja que ahora queremos abandonar, ¿no? Y yo con esto no sugiero tampoco que todas las relaciones tengan que estar juntas, ¿no? Lo que sí sugiero, y de verdad que lo digo sobre la mesa, que las relaciones que se separan tienen que ver con que uno de los dos cambió, y este cambio muchas veces ha adjudicado precisamente a estos componentes, de que yo tuve libertades para muchas cosas, y no se las di por igual a mi pareja, la pareja no tuvo las mismas libertades que yo tuve, ¿no? Y ahí entonces sí hablaríamos de muchas irregularidades, de muchas injusticias, ¿no? Que hubo en el camino, pero que muchos no se dan a la tarea de analizarlas, ¿no? Simplemente, pues me cambió la vida, me gané el millón, y me fui, ¿no? Entonces ya ahora soy otra persona porque ya tengo otras responsabilidades, No sé si hasta aquí querías mencionar algo, colega. Sí, yo creo que aquí hace falta definir esa parte, colega, a lo mejor este, o bueno, más bien de mi parte aclara esto, sí puede haber una asfixia, ¿no? Pero no amorosa precisamente, ¿sí? A menos que sea por amor propio, ¿no? Hacia, hacia mí mismo, como me quiero tanto, ahora voy a buscar lo que a mí me hace falta, sin necesidad de la otra persona, ¿no? Porque a lo mejor aquí sí hay gente, ya no me siento cómodo, pero ya no por amor, sino más bien por que no puedo cubrir mis necesidades, o mis expectativas, que ahora son nuevas, ¿no? Ya no tienen que ver, o a lo mejor siempre tuvieron que ver, ajá. Igual la persona siempre tuvo esas miras, pero no se sentía capaz, o no lo había hecho, o no lo había intentado, no había tenido las posibilidades, y ahora que las llega a tener, pues ya quiere irse hacia esos rumbos, ¿no? Si nos vamos de encima a lo que es la asfixia amorosa, a lo mejor de repente se vuelve uno medio técnico, ¿no? Porque incluso diría bueno, asfixia amorosa, ¿por qué será? Si nos vamos así a lo mejor a la parte más pura de este concepto de asfixia amorosa, es una persona que ama tanto a la otra que está sobre ella y no la deja respirar, ¿no? Como a veces llega a suceder más, a lo mejor se ve más claro en el sentido de la madre que está sobre el hijo, ¿no? Y está, y en la escuela apenas va a salir y ya está ahí en el salón, ¿no? La mamá o el papá incluso, ¿no? Y ahí podríamos decir una asfixia amorosa porque quieren tanto al hijo o a la hija que están sobre ellos todo el tiempo, lo sobreprotegen, ¿no? Vamos a ponerlo así. A lo mejor sería el punto a lo mejor más evidente o más claro de una asfixia amorosa, ¿no? Que están sobre uno todo el tiempo, ¿no? Y por ahí mencioné un comercial que había donde el papá y el hijo se van a comprar un hot dog, creo ahí en la calle, y ven a la mamá aquí arriba en el cielo, así, no sé cómo es eso porque les va a hacer daño, ¿no? Entonces se sienten así ya, ¿no? Casi vigilados o en su mente está esa parte de la mamá. Por decirlo así, también el papá puede llegar a ser así, asfixiante con el hijo o con la hija, ¿no? Diríamos en el psicoanálisis tendríamos que llevarlo o relacionarlo hacia lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra, ¿no? Donde el complejo de Edipo tiene que ver con el niño varón, que se apega a la mamá y es la mamá y la rivalidad se genera con el papá. En el complejo de Electra es la niña que se apega a la figura paterna, al papá, y la figura materna, el mismo sexo, se vuelve la rival, ¿no? Entonces desde ahí empiezan todo este tipo de relaciones que se van a llevar más adelante dependiendo de cómo se hayan desarrollado estos complejos que son parte natural del ser humano, pero se tienen que saber sobrellevar para superarlos más adelante en lo que esto se da más o menos en lo que en el psico. Después ya se van a desarrollar de manera más sana, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero, bueno, yo hasta aquí defendría este comentario, colega. Sí, sí, colega, muchas gracias. Pues yo nada más sé mencionarte, a lo mejor desde la teoría sistémica, sí se llega a hablar de esta repetición de patrones que de repente tiene más que ver, por ejemplo, del familiograma, tiene que ver con repeticiones de patrones comportamentales, ¿no? De que ha venido de generación en generación en donde se intenta o alguno de los miembros trata de romper con eso y de ahí podríamos poner un ejemplo de esta repetición de patrones es en la familia ha habido abuelos, ¿no? O sea, los tíos, los hermanos de los abuelos que se divorciaron, ¿no? Entonces en la siguiente generación de los hijos, o sea, de nuestros papás, ellos también hubo tíos que se divorciaron. Lo que quiere decir muchas ocasiones es que ya sea yo o mis primos van a divorciarse y entonces aquí hablan de un romper con ese esquema, ¿no? Con esa repetición. Y entonces dice que aquí la tercera generación se habla de que puede ser revolucionaria o puede seguir transportándolos, en este caso la repetición. Y cuando se rompe con ese patrón, entonces se habla de que pues ya cambiamos, ¿no? Ahí hablaríamos no tanto de responsabilizarnos ya individualmente a la persona porque trae cargando temas de la infancia, sino ya estamos hablando de familias, ¿no? Que están generando y repitiendo. Y ahí entonces hablaríamos más bien de una responsabilidad jerárquica o en este caso sistémica, ¿no? De cambiar patrones. Creo que aquí quitaríamos la responsabilidad solamente a un individuo, sino más bien ya a un grupo de individuos, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas me gustaría a lo mejor por aquí irme hacia un tema que tocamos en la definición que hablaba de las teorías psicológicas, donde se hablaba de tres. En este caso se hablaba de la dependencia, de la teoría de la dependencia, de la teoría del control y la teoría del apego. Me di también a la tarea a lo mejor de por ahí buscarlas e investigarlas un poco más, en donde, si me lo permites, voy a entrar al tema de la dependencia amorosa para ir entendiendo a lo mejor también este tema de la asfixia amorosa, en donde en la dependencia amorosa es un proceso complejo que puede ocurrir de manera, ¿no? A continuación se presentan algunos pasos que pueden llevar a la dependencia amorosa, que son etapas, digamos que es gradual esas etapas, donde nos menciona la etapa uno, conexión emocional, conoces a alguien y sientes una conexión emocional intensa. Dos, te sientes atraído por la persona y quieres pasar más tiempo con ella. Etapa dos, de idealización. Comienzas a idealizar a la persona creyendo que es perfecta. Segundo, ignoras o minimizas sus defectos y enfatizas sus cualidades. Etapa tres, apego emocional. Desarrollas un fuerte apego emocional hacia la persona. Dos, sientes que necesitas a la persona para sentirte completo. Etapa cuatro, dependencia emocional. Comienzas a depender emocionalmente de la persona, sientes que no puedes funcionar sin ella. Etapa cinco, pérdida de identidad. Comienzas a perder tu sentido de identidad y propósito. Tu vida gira en torno a la relación. Etapa seis, control y manipulación. La otra persona puede comenzar a controlarte y manipularte. Sientes que no puedes tomar decisiones sin la aprobación de la otra persona. Y etapa siete, aislamiento. Si te aíslas de amigos y familiares, sientes que solo la otra persona te entiende. Etapa ocho, dependencia física. Puedes desarrollar una dependencia física de la persona. Por ejemplo, necesitas su contacto físico. Y dos, sientes que no puedes funcionar sin la persona. Etapa nueve, ansiedad y estrés. Comienzas a sentir ansiedad y estrés cuando la persona no está cerca. Y dos, sientes que tu bienestar emocional depende de la relación. Es importante recordar que la dependencia amorosa puede ocurrir en cualquier tipo de relación, no solo en las románticas. Si crees que estás experimentando dependencia amorosa, es importante buscar ayuda profesional. Pero si te das cuenta, fueron así como cómo se fue desarrollando la dependencia amorosa. No sé si hasta aquí quieras mencionar algo, ya que enseguida vamos a hablar del control amoroso y cómo se desarrolla también, ¿no? Sí. Sí, mira, aquí de alguna forma estamos hablando de un trastorno de personalidad dependiente, ¿no? Que yo vuelvo a lo mismo, se va desarrollando desde la infancia. Normalmente este tipo de situaciones, ¿no? Cuando nosotros estamos pequeños, pues somos totalmente dependientes, ¿sí? No es una situación negativa en estas etapas de la vida, ¿no? Un bebé nazi, pues es 100% dependiente de sus padres o de las personas que estén a su cargo, a su cuidado, ¿no? Conforme va creciendo ese bebé, se va cometiendo en un infante, en un niño, pues cada vez va generando cierta independencia de... ...una genera ansiedad, genera angustia o se desenvuelve en un ambiente familiar disfuncional y entonces empieza a tener estos rasgos, ¿ajá? O empieza a generar esta situación de cómo, de alguna forma, cada vez necesita más del padre, de la madre, en cosas que no debiera ya de necesitar, ¿ajá? Muchas veces se da porque la mamá y el papá están sobre el hijo todo el tiempo y están cubriendo sus necesidades sin... ...va a desarrollar... ...de ese tipo de personalidad dependiente, entonces, pues va a llegar a una relación de pareja y pues se va a dar todas estas etapas que has mencionado, ¿no, colega? Donde la persona no llega a una relación de pareja y ahí se empieza a volver dependiente, ¿no? Más bien ya lo trae, ajá, y ahí se detona, ajá. Otras veces, pues vamos a ponerlo así, quizá esta persona pudo llegar a ser funcional y llega ahí a manos de... ...a la persona, pero porque esta persona ya le eligió, ajá, ya sabe que esta persona la puede manipular en ese sentido. Pero otras veces no, otras veces ya la persona ya trae sus características, sus rasgos y pues lamentablemente los va a ir desarrollando ahí en una relación de pareja, colega, y es cuando se ve que esta persona pues es dependiente y sucede todo esto que mencionas, ¿no? Primero, las primeras etapas tienen que ver con el enamoramiento, ¿no? Me enamoro y la veo como la persona con la que voy a vivir, con la que voy a llegar a estar viejito, casi casi. Todo eso, ajá, en el imaginario, ahí en el ideal, en la ilusión de la mente humana, ¿no? Ya conforme va pasando todo esto, pues la persona va, digamos, abriendo los ojos, pero cuando abre los ojos, pues no nada más se encuentra con que la otra persona no va a cubrir sus expectativas al 100%. No tendría por qué, ajá, este, como en un principio mencionaba, la otra persona no está ahí para curarte, para sanarte, todo eso, ¿no? Más bien es para complementarse y ver este hacia adelante en varios aspectos o en varios objetivos de la vida y otros serán de manera individual. Pero como dices, esta persona, como es tan dependiente, pues ya pareciera que no puede hacer nada sin el otro. Si este otro desaparece, ajá, ya sea por un fallecimiento o porque decide hacer su vida de forma individual o porque se siente en esa asfixia amorosa y ya cada vez se despega más de aquí, esta persona más irá a la sensación de inseguridad, de desconfianza hacia su propia persona, ajá. Y también hacia el otro, ¿eh? Porque cada vez se vuelve más desconfiada de lo que puede hacer la otra persona. Se va a trabajar y resulta, ¿y por qué te fuiste? ¿Por qué tardaste tanto? Ese tipo de situaciones que se empiezan a dar, ¿no? Lo que aparentemente le daba seguridad, ajá, de tener a esta persona más bien iba reforzando la inseguridad en sí mismo, ¿no, colega? Sí, sí, definitivamente. Entonces, pues ya estamos ahí visualizando a lo mejor estos tres puntos que nos están dando el cuerpo de la asfixia amorosa, ¿no? Porque estamos viendo cómo una persona puede, en este caso, tener esa parte de la dependencia, pero ahora vamos a ver el tema del control amoroso, ¿no? Y cómo también se va desarrollando. En ese aspecto, el control amoroso es un patrón de comportamientos en el que la persona ejerce control sobre la otra en una relación sentimental. Y a continuación vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Etapa 1, conexión emocional. Conoces a alguien y sientes una conexión emocional intensa. Te sientes atraído por la persona y quieres pasar más tiempo con ella. Etapa 2, celo y posesividad. Comienzas a sentir celos y posesividad hacia la persona. Quieres saber dónde está y con quién está en todo momento. Etapa 3, reclamos y exigencias. Comienzas a hacer reclamos y exigencias hacia la persona. Quieres que la persona se comporte de cierta manera o tome ciertas decisiones. Etapa 4, control de la comunicación. Comienzas a controlar la comunicación con la persona. Quieres saber con quién habla y qué dice. Etapa 5, aislamiento. Comienzas a aislar a la persona de amigos y familiares. Quieres que la persona dependa solo de ti. Etapa 6, manipulación emocional. Comienzas a manipular emocionalmente a la persona. Usas la culpa, la vergüenza o la ira para controlarla. Etapa 7, control de la libertad. Comienzas a controlar la libertad de la persona. Quieres decidir qué hace y a dónde va. Etapa 8, violencia emocional. Comienzas a ejercer violencia emocional hacia la persona. Usas la intimidación, la humillación o la amenaza para controlarla. No sé si hasta aquí quieras comentar algo, colega. Sí, porque ahí, por ejemplo, quizá ya lo podemos manejar como lo que es la celotipia, ¿no? O la celopatía, ¿no? En lo que la persona es tan insegura de sí misma. Que hay que diferenciar, ¿ajá? Porque hay veces que se cree que la persona que es celosa es tipo trastorno mental en automático. No necesariamente. Ajá. Porque quizá ya le fueron infiel y por eso, o incluso esta misma persona y por eso está ahí sobre esa persona que sabe que le puede volver a ser infiel. Pero independientemente de eso, si nosotros vemos cómo se va desarrollando ahorita estas etapas que mencionas, pues sí es una persona totalmente insegura, ¿no? De sí misma y pues todas sus necesidades, todo lo que necesita o cubrir en su aspecto individual personal, pues se lo quiere depositar al otro y por eso lo quiere tener aquí todo el tiempo. Ajá. Que pues es algo imposible, ¿no? Porque si no, pues tendríamos que hablar de dos personas que, vamos a ponerles del aspecto económico, que les llegue el dinero ahí, ¿no? Sin tener que salir y estar ahí juntos todo el tiempo, ¿no? Como decimos, este, el este, el como muéganos, ¿no? Ahí pegaditos, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, no, no puede ser posible algo así. Sin embargo, pues sí se va dando, ¿no? Y la persona aquí sí podríamos hablar, por ejemplo, ya que se identificaría la asfixia amorosa, ¿no? Que está sobre el otro o sobre la otra. En este caso también se da cuando la mujer, pues quiere salir a laborar o a lo mejor también se quiere dar sus tiempos y no estar encerrada en casa con las labores del hogar, etcétera. Y el hombre es el que pueda desarrollar esta asfixia amorosa, ¿no? De, pero, ¿por qué te sales? Tú tienes que estar en casa y ese tipo de situaciones, ¿no? Se puede dar de ambas partes. Ahora imagínate cuándo son los dos, ¿no? Es, ya, es una asfixia impresionante, ¿no? De, ni uno ni el otro cede, ¿no? Cada uno está sobre, o quiere estar sobre el otro colega en esta, en esta asfixia amorosa, ¿no? Sí, sí, sí. También interesante, ¿no? Cómo lo va desarrollando. Porque, te soy sincero, muchas ocasiones las personas suelen pensar, ¿no? Que tienen dependencia amorosa. Y, a lo mejor, no saben cómo ocurrió ese desarrollo. Aquí la está explicando, ¿no? Está explicando cómo se pudo ir dando. Porque una cosa, una primera etapa, contribuyó a la segunda, una segunda a la tercera. Y así sucesivamente, ¿no? En donde ya tomas totalmente control. O intentas tomar totalmente control sobre tu pareja, ¿no? Y no por tomar control, hablamos de que esto sea sano, ¿no? O sea, porque muchas veces el contexto pareciera estar bien, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta, estás metida en un trastorno, pues, de personalidad. En donde sí estás haciendo un uso incómodo, muy asfixiante, precisamente, de la pareja, ¿no? En su defecto de, hasta de los hijos, ¿no? En muchas ocasiones tú mencionabas un tipo de relación que, pues, ocurre mucho entre padre e hijo. En donde no se le deja crecer al niño, ¿no? No se le deja tener esa independencia. Pero, a final de cuentas, también, si ya lo tuviste para con los hijos, pues ahora para con la pareja, pues, puede ser esto hasta más recurrente, ¿no? Hasta ocurrir en mayor medida, ¿no? Precisamente para evitar que se te vaya del control, ¿no? O incluso los hijos, pues, crecer con esa necesidad, ¿no? De que alguien esté ahí sobre ellos, ¿no? Porque también se da, también se da esa parte. Hay veces que uno creería que, bueno, como tuvieron a los padres encima de ellos, pues, quieren liberarse de eso, pero no. Muchas veces, pues, se aprende lo que se vive. Y entonces, esta persona, de manera inconsciente, termina buscando a una pareja controladora, porque eso es lo que ha vivido, ¿sí? Entonces, es como con el alcohólico, ¿no? Bueno, si tuviste un padre, una madre, pues, con la pareja alcohólica, ¿no? Pero resulta que terminan con una pareja alcohólica porque es algo que, de manera inconsciente, les lleva a buscar, ¿no? Están acostumbrados a eso. Entonces, también esta parte es interesante porque vemos cómo vamos creciendo, pero como te comentaba, ¿no, colega? Ya traemos esos rasgos o esas partes del trastorno mental o trastorno de personalidad. Esto de, por ejemplo, de la celotipia tiene que ver mucho con, incluso con parte de rasgos, ¿no? Con algunos trastornos de personalidad que tienen que ver con el trastorno obsesivo-compulsivo, o el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Es una persona que está con esa idea constante que no se puede quitar de la cabeza, esa es la obsesión, y la compulsividad es el acto de llevar a cabo esas ideas que no se puede quitar de la cabeza que tienen que ver con otra persona donde estará, y te hablo, y ya tienes que ver aquí, si siempre llegas a la sociedad en la 8 o 3, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Ya muy obsesivas, entonces, tiene que ver con eso, pero también con los otros rasgos, por ejemplo, del trastorno dependiente de la personalidad o incluso con el trastorno límite de la personalidad. Hay varios rasgos ahí, ¿no? Esto que mencionas, colega, que son bien interesantes cuando uno se mete de lleno a las psicopatologías, ¿no? Al área clínica en el ámbito de la psicopatología del ser humano y los trastornos mentales, cómo se evidencian en este tipo de relaciones, ¿no, colega? Claro, y de ahí, pues, la importancia, ¿no? De ver este tipo de podcast, precisamente, donde se aboran las temáticas ya de una manera extensa y no de una manera, pues, vaga, ¿no? En donde nada más mencionas los tipos de, a lo mejor, de asfixia amorosa, una definición y ya, ¿no? O sea, como si fuera una exposición de escuela, ¿no? Entonces, el extendernos, ver los puntos importantes, definir esos puntos importantes es importante precisamente para esto, para ir entendiendo más allá de solamente definirlo, ¿no? Entonces, si me lo permites aquí, colega, voy a hablar de este, de este, ahora del apego amoroso, que también, si me lo permites, lo voy a explicar cómo se va desarrollando también. Bien, y nos habla de que este apego amoroso es un proceso complejo que implica la formación de un vínculo emocional intenso entre dos personas. A continuación, bueno, vamos a ver etapas en donde se va desarrollando, ¿no? Comienza en etapa uno, conexión inicial. Conoces a alguien y sientes una conexión inicial. Te sientes atraído por la persona y quieres conocerla mejor. Etapa dos, intercambio emocional. Comienzas a compartir experiencias y emociones con la persona. Sientes una conexión emocional creciente. Etapa tres, confianza y vulnerabilidad. Comienzas a sentir confianza en la persona. Te sientes cómodo compartiendo tus pensamientos y sentimientos más profundos. Etapa cuatro, cercanía y proximidad. Cercanía física y emocional con la persona. Sientes una sensación de seguridad y comodidad en su presencia. Etapa cinco, dependencia emocional. Comienzas a depender emocionalmente de la persona. Sientes que necesitas su apoyo y aprobación. Etapa seis, identificación y fusión. Comienzas a identificarte con la persona. Sientes que tu identidad se fusiona con la suya. Etapa siete, compromiso y lealtad. Te sientes comprometido con la relación. Estás dispuesta a hacer sacrificios. Y aquí nos menciona tipos de apego amoroso. Ahí ya vamos a empezar a hablar de estos tipos de apegos que nos pudieran dar más vista sobre cómo ocurre a lo mejor la asfixia amorosa en muchos sentidos y cómo podría ser una definición de un apego sano, ¿no? Que en este aspecto pudiera ser el primero que menciona, que es el apego seguro, es la confianza y seguridad en la relación, ¿no? Te has dado cuenta que muchas veces ocurre esta inseguridad, no saber qué hacer, y por eso viene el control, ¿no? Entonces acá no, acá hay confianza y hay seguridad en la relación. Por otro lado está el apego ansioso, que sería el miedo a la pérdida y separación. Está el apego evitativo, que sería el miedo a la intimidad y la cercanía. Y está el apego desorganizado, la dificultad para regular emociones y comportamientos. Y entonces ahí ya vamos viendo cómo se diferencian los distintos tipos de apego. Ahí ya empieza a ver, pues ahora sí ya vamos viendo hacia dónde va esta diferenciación, ¿no? La importancia del apego saludable fomenta la confianza y la seguridad, promueve la comunicación abierta y honesta, y ayuda a desarrollar la intimidad y la conexión emocional, ¿no? Recordemos que el apego saludable, amoroso, se basa en la confianza, el respeto, la comunicación abierta, ¿no? Entonces por acá tenemos, me amplié un poco, si gustas a lo mejor menciono esa parte y retroalimentamos, menciono a los cuatro tipos de apego, amplié un poquito más la definición, el apego seguro, ansioso, evitativo y desorganizado pueden influir significativamente en la relación de pareja. Y acá mencionamos algunos efectos potenciales del apego en la relación. En el apego seguro, pues las ventajas serían la confianza y seguridad en la relación, la comunicación abierta y honesta, el respeto mutuo y apoyo, la intimidad y conexión emocional. Algunas desventajas pudieran generar conflicto y falta de emociones intensas, ¿no? Lo que de repente a lo mejor en el análisis de la triada de Stenberg pudiera ser a lo mejor está solamente compromiso sin intimidad y pasión. Puro compromiso sería como un amor de hermanos, ¿no? El ya no interesarse por el tema amoroso, pasional y tampoco tener tanta responsabilidad sobre la persona en el sentido de la intimidad, de conocerlo más, sino nada más así como que coexistir, ¿no? Ser a lo mejor un rumi, tipo rumi. Por ahí está el apego ansioso. Estas serían las ventajas, sería la pasión y emociones intensas, el deseo de cercanía y conexión. Y las desventajas serían el miedo a la pérdida y separación, celos y posesividad, dificultad para respetar los límites del otro y conflictos frecuentes. Y ahí sí menciono, ¿no? También tiene mucho que ver con la triada de Stenberg, en donde por el contrario, a lo mejor en este aspecto no hay tanta responsabilidad, no hay tanto compromiso ni intimidad, sino solamente pasión. Y entonces ahí sí es donde yo mencionaría, colega, cómo este tema de la... No sé si continuamos. Ahí ya, ya te veo, ¿no? Bueno, te menciono como mamíferos que somos, efectivamente por ahí se menciona mucho que como mamíferos que somos, pues este asunto de la pasión ocurre mucho, ¿no? Nuestro tipo de especie que somos y definitivamente pues ahí entonces la pasión sale a relucir, ¿no? Pero a final de cuentas, pues como seres humanos que somos por ahí, pues todo este asunto de la etiqueta, ¿no? Etiqueta social, ¿no? Pues tenemos otras responsabilidades como son precisamente hacernos cargo de nuestra pareja hasta cierto punto, ¿no? Tampoco podemos como que en ese aspecto sobrepasar esa parte porque ahí hablaríamos a lo mejor de compensación, ¿no? O precisamente en esto que ya hemos venido mencionando del apego a lo mejor fuerte por un hijo, ¿no? De estarlo cuidando. También por nuestra pareja nos hablaría a lo mejor de compensando, tal vez precisamente por la situación de la infancia, ¿no? Pero siempre que trato este tema de la situación de la infancia, pues sí llego a comentar, ¿no? Cómo o por qué una situación de la infancia te tendría que venir a representar ya en una situación de adulto, ¿no? Eso fue un tema de infancia. Ahora te convertiste en adulto, te tienes que responsabilizar de tu tipo de actividad actual, ¿no? Y por ahí, si me lo permites, lo mencioné en el liceo de cercanía, ya mencioné las desventajas, ¿verdad? El miedo a la pérdida y separación, celos y posesividad, dificultad de respetar los límites del otro y conflictos frecuentes, sería el apego ansioso y está el apego evitativo. Las ventajas serían la independencia y la autonomía, evita conflictos y emociones intensas y las desventajas serían dificultad para intimar y conectar emocionalmente, miedo a la cercanía y compromiso, puede generar dificultad. Sería, por último, el apego desorganizado, ventajas, no hay ventajas claras y desventajas, dificultad para regular emociones y comportamientos, conflictos frecuentes e intensos, miedos al abandono y al rechazo y puede generar violencia emocional o física. Es importante destacar que los tipos de apego pueden cambiar y evolucionar con el tiempo. Las personas pueden tener apego mixto, por ejemplo, seguro en algunas situaciones y ansiosos en otras. El apego seguro es el más saludable y beneficioso para la relación. La comunicación abierta y honesta es clave para resolver conflictos y mejorar el apego. Y para mejorar el apego en la relación, se sugiere la práctica de la comunicación abierta y honesta, que por ahí tenemos un podcast que nos habla de comunicación que hemos desarrollado por ahí, y establece límites claros y respetuosos, cultiva la confianza y la seguridad y aprende a gestionar... No sé si hasta aquí quieres comentar algo. Bueno, es que ahorita se fue un poquito ahí, colega. Mira, quizá sea momento para entrar de lleno a lo que exponía Melanie Klein, ¿no? Con respecto a lo que es el apego, como comentábamos, tiene que ver desde el... Ahorita viene, ahora sí que muy ad hoc, porque mencionabas que somos mamíferos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, desde ahí viene esta parte, ¿no? Cómo se va logrando un equilibrio. Vamos a entender que cuando el bebé nace, viene lo que se llama el trauma del nacimiento, porque es expuesto el bebé, ¿no? Está en esa vida intrauterina muy a gusto, este... Todas las condiciones muy favorables. Entonces, cuando nace, viene ese primer contacto con el mundo, que experimenta situaciones muy complicadas, ¿no? Uno desde lejos nada más ve cómo nace un bebé y se pone a llorar, pero no. En realidad es porque el nacimiento de en sí solo, pues, es una cuestión de sufrimiento para el bebé. Entonces, cuando nace, muchas veces lo primero que se hace es acercarlo al pecho materno. Y eso le va a empezar a generar ese apego, ¿sí? Entonces, desde ahí vienen esas teorías del apego desde el punto de vista psicoanalítico. Obviamente, después viene el amamantamiento y ahí se va a ver... Digamos que de alguna forma empezamos a ver cómo el bebé se le llama, digamos, puede estar en esa fase oral libidinal. Es decir, que el bebé puede amamantarse de manera muy tranquila, muy natural y punto, ¿no? Pero también desde ahí puede ser que el bebé ya nace con cierta agresividad. Aclaro nuevamente, ya es parte de nosotros. No es que sea un bebé malo, para nada, sino que a veces se nace con esa especie de instinto. Vamos a manejarlo como especie de instinto porque en el psicoanálisis freudiano no se acepta así tal cual el concepto de instinto. Más bien se maneja la pulsión. Y aquí hablaríamos de la pulsión de tánatos, esa pulsión que nos lleva a la parte destructiva o a la parte de muerte y en el aspecto más extremo. Y entraríamos a lo que es una fase oral destructiva, donde el bebé es un poquito más agresivo, muere de pezón o para todo quiere... Es medio voraz, vamos a ponerlo así. Entonces, desde ahí vamos viendo cómo va surgiendo este apego, principalmente hacia la madre. Conforme va creciendo, pues va desarrollando apegos o diferentes apegos a otras figuras o a otros sujetos. ¿Cómo lo vamos a ir entendiendo cuando lleguemos a este punto de, como decías colega, del adulto? Vamos a entender algo bien interesante o muy importante que hay que marcar. No nada más es cuestión psicológica, neurológica. Todo lo que está teniendo en la vida, pues van generando conexiones neuronales. No es de gratis un aprendizaje que llega y se inserta ahí y ya, no. Sino que nosotros generamos conexiones neuronales que ya van a estar ahí. Y esa es una, digamos, de las formas de explicar el por qué en la juventud, en la adultez, van saliendo cuestiones que traemos desde chicos. Porque desde chicos generamos esas conexiones neuronales, ¿sí? De hecho, es cuando más conexiones neuronales hacemos. Se maneja desde un 70 hasta un 80%, colega, en los primeros 5 años de vida de desarrollo del cerebro. Y como desarrollo del cerebro vamos a entender conexiones neuronales. O sinapsis, ¿no? Que también se les conoce así. Que son ese intercambio de información, ese intercambio de impulso eléctrico entre neuronas, ¿no? Bueno, entonces, se maneja que hasta un 40% de desarrollo cerebral vamos a tener en el primer año de vida. Es decir, va a haber un montón de conexiones entre neuronas ahí, que ya se van a quedar ahí. Actualmente se maneja o se habla de lo que es la plasticidad cerebral, que es esa capacidad que tiene el cerebro para moldear esas conexiones que ya están, a lo mejor con nuevas conexiones y tener nuevos aprendizajes, ¿ajá? O reaprendizaje, ¿ajá? De aprendizaje. Entonces, cuando hablamos del desapego o del apego, colega, estamos hablando que una persona fue aprendiendo a estar muy cerca de alguien más, de depender de alguien más incluso, ¿sí? Pero también hay apego, un apego, digamos, sano, que es en el que necesitamos otras personas porque los seres humanos somos seres sociales, ¿ajá? No podemos tampoco decir, yo soy bien independiente de todos los demás. A lo mejor en ciertas áreas de la vida tenemos que ser independientes, en otras no necesariamente, ¿ajá? Podemos depender de alguien más, ¿por qué? Pues porque así ha sido nuestra vida y así va a ser siempre, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, pues también dependo de que mi equipo de trabajo cubran sus actividades laborales para que mi trabajo pueda fluir, ¿ajá? Entonces, dependo de alguien más. Entonces, no hay que llevarlo al terreno de algo malo, ¿no? Ahora, si me voy de regreso al apego, pues también tiene que ver con esa parte emocional, esa parte afectiva hacia otras personas, ¿ajá? Pero que un apego sano sería que estoy con esta persona, me siento bien con esta persona, pero esa persona también se siente bien conmigo, no nada más. Se trata de algo recíproco, ¿no? Y es cuando generamos un apego sano, ¿ajá? Cuando nos apegamos a la gente que queremos, a la gente que nos quiere, a la gente con la que compartimos, con la que intercambiamos muchas situaciones de nuestra vida, pero no de manera, este, tóxica, por decirlo. Así que, por ahí mencionaste esto de la palabra tóxico, como que se oye ahí medio extraño, o ya lo utilizamos demasiado, ¿no? De manera muy superficial. Sí, así, tóxico esto y tóxico aquello, ¿no? Entendiendo que tóxico viene de toxina, ¿no? Y una toxina, pues es un químico que se está, está en proceso de descomposición, o ya está descompuesto, y que tenemos que desechar si lo tenemos adentro, ¿no? Pero bueno, si nos lo llevamos al plano de las relaciones, pues es una persona que lejos de que me haga sentir bien, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque tampoco voy a depender de que otros me estén haciendo sentir bien para todo, ¿no? También es la responsabilidad de uno buscarse, oiga, y aquí viene, el apego, ¿no? Pero viene ese otro apego, ¿no? El apego patológico, que es que yo a fuerza necesito a otras personas que estén conmigo, o yo estar con esas personas, y entonces ahí sí entramos al terreno de este tema, ¿no, colega? La asfixia amorosa. Y por ahí, de hecho, pues voy a mencionar un poco, ya llegamos al tema de Melanie Klein también, ya lo mencionabas tú. Melanie Klein es una psicoanalista austro-británica, desarrolló la teoría de las relaciones subjetales, que se centra en la forma en que los seres humanos se relacionan con los demás y con ellos mismos. Entonces, a continuación, presentamos algunos conceptos de Melanie Klein relacionados con el apego amoroso, que efectivamente ya mencionaste algunos. Sería la teoría de las relaciones subjetales. Klein sostiene que desde el nacimiento, los seres humanos establecemos relaciones con objetos, personas, partes del cuerpo, etcétera, que satisfacen nuestras necesidades emocionales y físicas. En el tema del apego y el amor, Klein considera que el apego es una forma primitiva de amor que se desarrolla en infancia, caracterizado por la dependencia y la necesidad de seguridad. Están las posiciones emocionales, donde Klein identifica dos posiciones emocionales fundamentales, como son la posición paranoide-esquizoide, caracterizada por la ansiedad, la separación y la fragmentación, y la posición depresiva, caracterizada por la tristeza y la culpa, además de un apego amoroso y posiciones emocionales. Según Klein, el apego amoroso puede estar influenciado por estas posiciones emocionales. En la posición paranoide-esquizoide, el apego puede ser ansioso y posesivo. En la posición depresiva, el apego puede ser más bien maduro y preocupado por el bienestar del otro. Y pues menciona aquí algunos conceptos clave, como son el objeto bueno y objeto malo. Klein sostiene que internalizamos objetos buenos y malos que influyen en nuestras relaciones y nuestro sentido de identidad, identificación y introyección, procesos por los cuales internalizamos características y atributos de los demás, e implicaciones por el apego amoroso. Y la teoría de Klein sugiere que el apego amoroso se desarrolla a partir de las experiencias tempranas con los cuidadores, la calidad del apego, influye en la capacidad para establecer relaciones saludables y amorosas, y la resolución de las posiciones emocionales primitivas es crucial para el desarrollo de un apego amoroso maduro. Algunas críticas posteriores pudieron ser la teoría de Klein, ha sido criticada por su enfoque de la agresividad y la ansiedad y por no considerar suficientemente el papel de la cultura y la sociedad en la formación del apego. Sin embargo, su trabajo ha influido en la psicología del desarrollo y la teoría de las relaciones objetales. Y pues ya hemos mencionado, de hecho, en otras ocasiones a John Bowlby, a Mari Ainsworth, respecto a la teoría del apego, que ellos también han mencionado estas teorías. Y pues acá iba a mencionar un poco a Freud, no sé si quieras que mencione algo de Freud. Ok, nos menciona por ahí... A ver, déjame... Ah, sí, sí, ya está aquí. El concepto de amor como acto agresivo en el psicoanálisis... No, no, a ver, se permita. Bueno, yo le pregunté a Ameta, colega, que me dijera algo respecto precisamente del amor como acto agresivo, por lo que mencionó en la teoría de Melanie Klein. Y nos menciona, pues aquí se presentan algunas perspectivas que exploran esta idea. Y nos menciona que en el psicoanálisis... Perdón, en el psicoanálisis según Freud... Perdón, en el psicoanálisis según Freud, el amor puede contener elementos agresivos, ya que implica la fusión de impulsos sexuales y agresivos. En la teoría de las relaciones objetales, Melanie Klein sostiene que el amor puede ser una forma de controlar y poseer al objeto amado, lo que implica una agresividad latente. La filosofía existencialista de Jean Paul Sartre y Martin Heidegger argumentan que el amor puede ser una forma de apropiación y dominio sobre el otro. La psicología evolutiva menciona que algunos estudios sugieren que el amor romántico puede estar relacionado con la agresividad y la competencia por recursos y atención. La teoría del apego ansioso puede manifestarse como celos y posesividad, lo que puede ser visto como una forma de agresividad. Y la antropología cultural menciona que en algunas culturas el amor se asocia con la posesión, perdón, con la pasión y la intensidad. Lo que puede incluir elementos agresivos. Entonces es importante destacar que estas perspectivas no sugieren que el amor sea inherentemente agresivo, sino que pueden existir elementos agresivos en algunas manifestaciones de amor. La agresividad en el amor puede manifestarse en diversas maneras como celos y posesividad, control y dominio, competencia y rivalidad, pasión intensa y obsesiva, conflictos y disputas. Sin embargo, también es importante reconocer que el amor saludable puede involucrar respeto y reciprocidad, comunicación abierta y honesta, empatía y compasión y apoyo y cuidado mutuo. En conclusión, el amor como un acto agresivo es un concepto complejo que requiere consideración cuidadosa de las perspectivas psicológicas, filosóficas y culturales. No sé si hasta ahí, colega, quieras mencionar algo, igual para también ir cerrando, ¿no? Sí, claro. Mira, yo creo que nos vamos a centrar un poquito en lo que es el apego, pero nos vamos a centrar en lo que decía Melanie Klein. Sí, ella hablaba del objeto mal, el objeto bueno. Como el objeto bueno, vamos a entender el pecho bueno, gratificante, porque como platicamos anteriormente, cuando nace el bebé, ya viene de ese trauma de haber nacido, porque fue muy difícil para él, ¿no? Salir al mundo y sentir todo ahí de lleno y activar sus sentidos, todo eso, pues es una situación traumática para un bebé, por eso llora. Entonces, a medida que este bebé va a estar en un ambiente cómodo, en un ambiente de protección, en un ambiente en el que pueda cubrir sus necesidades, pues se va a ir desarrollando de una manera más sana. Ahora, con esto del pecho malo, ¿no? ¿Cómo se va? Lo vamos a entender muy fácil desde este punto de vista. El bebé va a tener hambre. Estamos hablando de la primera etapa de la estructuración de la personalidad desde el punto de vista psicoanalítico. La primera etapa es la etapa oral. Entonces, aquí hablamos que la zona erógena, es decir, la zona importante, la zona por donde el bebé va a obtener placer, va a obtener goce o va a obtener satisfacción y cubrir necesidades básicas, va a ser la boca, porque se tiene que alimentar. Entonces, cuando la madre está presente y genera ese amamantamiento, se dice que el bebé es gratificado, está cubriendo sus necesidades, su satisfacción, su goce, su placer en ese momento. Y ahí se ve desarrollando lo que decimos el pecho bueno. Pero si hay frustración en el bebé, hay ansiedad, hay tensión, genera angustia porque no es alimentado en el momento que él lo necesita, entonces vamos a hablar del pecho malo. Y ahí es donde se empieza a estructurar la personalidad, hacia dónde se va a ir ese bebé cuando vaya creciendo, dependiendo de si había frustraciones, el pecho malo, o había este goce, había ese cubrir necesidades o satisfacción, el pecho bueno. A partir de ahí, que estamos hablando de la etapa oral, la primera etapa del ser humano en la estructuración de la personalidad, este bebé va a ir creciendo y va a pasar a la siguiente etapa, la etapa anal. Aquí en la etapa oral, la primera etapa estamos hablando que es desde el nacimiento hasta el primer año, un año y medio de vida del bebé, digamos los primeros 18 meses aproximadamente. Después nos vamos a la etapa anal, que es donde la zona erógena, es decir, ahora la zona importante va a ser el ano. ¿Por qué? Porque se relaciona con el que el bebé tenga que desprenderse de algo suyo. Vamos a entender que un niño, un niño pequeño no entiende estas situaciones. Uno como adulto ya sabe que uno tiene que ir al baño porque uno comió proceso digestivo y tenemos que desechar. El niño pequeño no entiende nada de eso. Entonces para él es una situación estresante saber que algo está saliendo de él y se va a desprender. Pero bueno, eso ya sería otras cuestiones, ¿no colega? Pero nada más para mencionar esta parte. Y ahí es donde se va desarrollando el apego, desde la etapa oral, desde la primera etapa del ser humano cuando nace, se va desarrollando este apego, que puede ser un apego sano. Si la mamá está ahí presente, si la mamá sabe en qué momento vamos a poner así destetar al bebé, y el bebé pues ahora, o el niño pequeño va a tener que hacer otras cosas. No se lo puede pasar ahí en el seno materno, obviamente no. Pero este punto es importante porque cuando la mamá lo sobreprotege, lo quiere tener todo el tiempo aquí, pues va a ir generando un apego patológico porque el bebé se va a sentir, entre comillas, seguro con la mamá todo el tiempo, pero también se va a volver una persona insegura ante los demás factores, los factores externos. Cuando el bebé tenga que, ahora sí que moverse por sí mismo, va a tener que estar ahí con la mamá todo el tiempo. Entonces todo eso va determinando y lo vamos a llevar más adelante, porque como comentaba, no estamos hablando nada más de situación psicológica, sino también de situación neurológica, y se van a ir generando conexiones neuronales que ya van a estar ahí y van a establecer nuestras posteriores reacciones emocionales, ¿no colega? A partir ya más adelante, cuando ya estructuremos pensamiento y conciencia, a partir de la interpretación que nosotros le vamos dando a los hechos. Ya nada más como analogía, si me lo permites, igual puedes retroalimentar, pero hice esa pregunta precisamente a Meta, donde dice la asfixia amorosa y el pecho bueno, y la asfixia amorosa y el pecho malo. A ver qué opinas, me lo menciona asfixia amorosa y pecho bueno. La pareja puede ser vista como pecho bueno, idealizado, que proporciona seguridad y amor incondicional. La dependencia emocional y la necesidad de aprobación pueden llevar a una fusión excesiva con la pareja. La pérdida de identidad y autonomía puede ocurrir al intentar mantener la relación a cualquier precio. Y en la asfixia amorosa y pecho malo, la pareja puede ser vista como un pecho malo que genera ansiedad y miedo. La relación puede ser marcada por la crítica y el rechazo y la frustración. Y la necesidad de control y posesividad puede surgir como una forma de evitar la ansiedad y el abandono. Que nada más, pues creo que le puso las características que mencionabas a cada una, al pecho bueno y al pecho malo. Pero bueno, igual no sé si me lo permite, pues creo que vamos cerrando. Por ahí ya se hizo la analogía desde varios puntos de vista. Pero desde luego, pues creo que el tema, no sé cómo ves tú, creo que todavía nos da, para abrir a lo mejor algunas posibilidades más en el sentido de ver otros autores o de ver otras posturas. Y pues porque apenas vamos en la segunda y me parece como que hemos abierto la temática un poco, en este caso fue mucho hacia el apego y hacia varias situaciones que mencionan en la definición. No sé si tú quieras mencionar algo antes de concluir, colega, para ir concluyendo. Sí, igual y nada más para ir cerrando esta parte del psicoanálisis desde el punto de vista de Melanie Klein, ¿no? Vamos a entender que un bebé entra en estado de tensión cuando tiene hambre, pero nosotros entendemos como el hambre desde adultos, sabemos que tenemos hambre y en algún momento tenemos que comer ya. El bebé no, el bebé entra en un estado de tensión, de frustración, de ansiedad, de angustia, ¿por qué? Porque siente que algo malo está pasando en él. Entonces en ese momento, si la mamá tiene cosas que hacer y no cubre esa necesidad en el momento, cuando llegue la mamá, pues el bebé lo va a tomar el pecho con mucha desesperación, incluso puede hasta morderlo, ¿no? Y de ahí se van desarrollando este tipo de situaciones cuando el bebé este pueda desde ahí ir generando ya o ir desarrollando la tolerancia, la frustración o no, que más adelante si nos vamos a esto de la asfixia amorosa, pues es una persona que va a tener, si lo relacionamos al pecho, bueno, pecho malo, pues es una persona que quiere tener todo el tiempo a la pareja aquí o estar sobre ella todo el tiempo ¿para qué? Para evitar, entre comillas, sufrimiento, porque de ahí viene todo, ¿no, colega? Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno de personalidad obsesivo compulsiva se basa mucho en supuestamente querer evitar el sufrimiento. Todas esas ideas obsesivas, esa necesidad de control que hay en el trastorno obsesivo compulsivo tiene que ver con controlar el entorno, obviamente esto es imposible, para evitar el sufrimiento, precisamente. Entonces, aquí digamos que la paradoja o la parte irónica del asunto es que algo que desarrollo, este tipo de trastorno que desarrolla a partir de querer evitar sufrimiento, el mismo trastorno es el que me va a generar sufrimiento, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos llevar a una relación y terminar en una relación donde haya esa asfixia amorosa, colega. Pues de mi parte, ahorita sería todo. Te cedo la palabra para que des ya el cierre de este podcast, colega. Sí, colega, pues definitivamente me parece que por ahí ganan algunos pendientes. De hecho, pues ahí mencionó al final en el psicoanálisis mencionamos el tema de la fusión, identificación, objetivación que trata el psicoanálisis. Igual los podemos extender un poco más en el siguiente programa. Pues nada más agradecerte por esta participación. Ahora la hicimos en domingo, pero de igual manera la cuestión es que hemos sido muy responsables en dar el tema, ¿no? Entonces, en ese aspecto por eso me gusta colaborar contigo porque en muchas ocasiones con otros colegas sí llegaba a pasar así como quedábamos por visto, porque ya no se presentaban o cosas así. Y también en este caso pues sí agradecerte tu compromiso. De igual manera pues recordarles las redes sociales donde pueden ver tanto la repetición como vernos en vivo pues sería a través de Instagram en Psicomar Susano o en su defecto la repetición pudiera ocurrir en YouTube en Psicomar Susano y desde luego también posteriormente pues tú también lo subes a Psicología del Alma, ¿no? Entonces en ese aspecto nada más mencionar mi nombre soy el psicólogo Omar Susano y esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas con la temática de asfixia amorosa. ¿Puedes compartir tus redes sociales, colega? Claro que sí. Como comenta Psicología del Alma, este, bueno de antemano también es un gusto, colega colaborar contigo y aquí estamos, ¿no? De manera como dice responsable pero más bien con ese gusto de poder compartir lo que sabemos de la psicología. Yo estoy como Psicología del Alma mis redes sociales en Facebook en YouTube Instagram TikTok X por ahí ahí estamos, ¿no, colega? Y ya de manera directa a mi WhatsApp 55 14 93 95 80 con gusto los atendemos Israel Galicia psicólogo y tanatólogo clínico pues terminamos, colega un gusto nuevamente y muchas gracias a quienes nos ven quienes nos comparten quienes nos dan like quienes están ahí atentos de estos podcast, ¿no, colega? Así es y nos vemos en la siguiente pues compartan a quien crean que le pueda servir esta información, ¿no? Así es nos vemos hasta luego buen día que le pueda servir